Hola amigos, yo soy Pablo Gala, de parte de mi canal quiero subir este video muy breve, por cierto, en el cual solo solicito su ayuda. Por parte de Patreon, YouTube nos está apoyando a los colaboradores para seguir subiendo contenido creativo, contenido que no tenga derechos de autor, que no inflija en actos ilegales y cosas así por el estilo. Así que querido suscriptor, si quieres ayudarme, en mis videos vendrán una pequeña tarjeta que se puede ver tanto en dispositivos móviles como en las laptops, en las computadoras. Esa tarjeta se verá en cada video, como por la mitad o al final. Ahí puedes dar clic y así me estarás ayudando muchísimo. Muchas gracias.